¿Cómo obtener la residencia en Estados Unidos? Hola mis amores, qué alegría tenerlos aquí en nuestro canal Arreglando con los Alonso. Soy Vanessa Alonso, la mera mera abogada de inmigración, lista para pelear por ti y tu familia para que puedas cumplir tus sueños dentro de los Estados Unidos. Hoy quiero contarte cómo podemos ayudarte a obtener la residencia dentro de los Estados Unidos. En primer lugar, si tienes un familiar directo que es residente o ciudadano, un familiar directo puede ser tu pareja actual, tu expareja o tus hijos ciudadanos mayores de 21 años. En segundo lugar, si eres viudo o viuda de un ciudadano, eres elegible para solicitar residencia si tu pareja ciudadano falleció estando ustedes legalmente casados. Recuerda que tienes hasta dos años después del fallecimiento para presentar tu caso. En tercer lugar, si ganas tu caso de asilo. Y de ser así, podrías hasta recibir residencia permanente. Solo debes asegurarte de tener un abogado con experiencia que puede ganar tu caso. Y muy importante, debes saber que podemos ayudarte sin importar tu récord migratorio, no importa tus entradas ilegales, no importa si te agarraron la frontera y no importa si otro abogado desestimó su caso. Si quieres saber si calificas para cualquiera de estos remedios, debes llamarnos ahora mismo. Y para más información y ayuda legal para cumplir tus sueños dentro de los Estados Unidos, no te olvides de suscribirte al canal, comentar, darle like y compartir nuestros videos con tus familiares y amigos. Suerte con tu caso, mis amores.